Desatando una tormenta desde las cubiertas de los portaaviones, el MiG-29 Kafalkrem ruge hacia el cielo, siendo un símbolo de poder aéreo naval que no se limita a las aguas rusas. Con ganchos de detención y tren de aterrizaje reforzado, este avión de combate desafía los desafíos de las operaciones en el mar, dominando el arte de los lanzamientos con catapulta y aterrizajes en cubierta. Surcando el Océano Índico, es la columna vertebral del brazo aéreo naval de la India, testamento de su adaptabilidad y alcance internacional. Nacido en la crisol de la Guerra Fría, el MiG-29K ha experimentado una transformación que desafía su edad. Ya no es solo un vestigio, ha sido modernizado con aviónica actualizada, incluido el radar Subme, y un arsenal que abarca desde misiles aire-aire hasta armamento antibuque. Sirviendo en múltiples flotas en todo el mundo, este versátil jet muestra como la innovación puede insuflar nueva vida a estructuras más antiguas. Derivados del MiG-29 durante los últimos años de la década de 1960, el Este Comunista y el Oeste Democrático estuvieron involucrados en una carrera armamentista para desarrollar la tecnología más avanzada, naves espaciales y cazas de cuarta generación propulsados por motores a reacción. Al inicio de la década de 1970, Estados Unidos introdujo icónicas aeronaves como el General Dynamics F-16 Fighting Falcon, McDonnell Douglas F-15E Agle, el F-14 Tamcat, entre otros. La Unión Soviética también ideó sus propias aeronaves poderosas, como el MiG-21 Fisbet, el Sikoi, el Su-15 Flagen, el MiG-23 Flager y el renovado MiG-27. Los ingenieros de Mikoyen Okabe y otras firmas aeronáuticas soviéticas buscaron desafiar directamente los últimos desarrollos estadounidenses y comenzaron a trabajar en cazas de cuarta generación de vanguardia. Esta necesidad fue crucial para la Armada Soviética, que buscaba afirmar su dominio en alta mar con un caza basado en portaaviones supersónico. En 1974, el comando soviético emitió requisitos para un nuevo caza que reemplazara al MiG-21, MiG-23 y la serie Su-15. Los ingenieros de Mikoyen decidieron trabajar en un diseño de dos motores que eventualmente se convirtió en el legendario MiG-29. A diferencia del MiG-25 Faxbat cuadrado y voluminoso, el MiG-29 presentaba una cabina adelantada con una sección de fuselaje elevada, dos motores enterrados uno al lado del otro en el fuselaje y un borde de ataque del ala elegante. El diseño fue una mejora considerable sobre su predecesor y eventualmente condujo a varias variantes exitosas, una diseñada para el papel de interceptor y equipada con mayor capacidad de combustible y radar. Hubo una dedicada cazabombardero táctico multifacético diseñado para operar a distancias más cortas y ser más fácil de producir. El MiG-29 nació oficialmente en 1974 y fue reclasificado como un caza ligero para convertirse en el competidor directo del F-16, mientras que el Su-27 Flanker se desarrolló para contrarrestar al F-15 estadounidense. Sin embargo, aún estaban por llegar variantes más únicas del MiG-29. El ascenso del Faltrem el MiG-29 KVP fue una de varias variantes derivadas del MiG-29 original. Este prototipo con tren de aterrizaje reforzado, una cola robusta y un gancho de detención fue desarrollado específicamente como un requisito de la Armada Soviética. Se denominó KVP, Korotki y Flet y Posatkao, Despegue y Aterrizaje Cortos, MiG. El vuelo inaugural de la variante naval tuvo lugar en agosto de 1982 y marcó un hito histórico después de varios ensayos, llevando al prototipo a sus límites y revelando su capacidad para despegar desde una rampa de esquí. Sin embargo, los resultados mostraron que, para que el MiG-29 KVP fuera verdaderamente exitoso como caza de portaaviones, requería más potencia y una envergadura más grande. Can Secondly, los ingenieros soviéticos se inspiraron en el avanzado MiG-29 M y transformaron radicalmente el diseño de la versión naval. El resultado fue un caza embarcado rediseñado con un nuevo tren de aterrizaje y alas plegables expansivas. Esta versión definitiva del MiG-29 K simplemente se denominó el MiG basado en barco. A diferencia del MiG-29 estándar, este presentaba un radar multifunción, una cabina con pantallas monocromáticas y los revolucionarios controles OTAS, mano en el acelerador y palanca. Además, se sumaron al arsenal de esta variante naval misiles aire-aire de búsqueda activa, armamento antibuque y armas guiadas de precisión. Otros detalles incluyeron entradas de motor con rejillas retráctiles para proteger contra colisiones. El vuelo inaugural de la variante modernizada del MiG-29 ocurrió en julio de 1988 con el renombrado piloto de pruebas Toktara Obakiro Balmando. Un año después, en noviembre de 1989, el primer MiG-29 K despegó y aterrizó en el portaaviones almirante Kusmjetsov, demostrando la destreza naval del caza. Las pruebas en el almirante Kusmjetsov revelaron capacidades notables, como despegue asistido por trampolín, aterrizajes precisos y la posibilidad de operar en condiciones tropicales con una velocidad de barco de 18,52 kilómetros por hora. A pesar de las impresionantes capacidades del MiG-29 navalizado, el programa completo se detuvo abruptamente con el colapso de la Unión Soviética, llevando a la nueva armada rusa a adoptar el Su-33 como su avión de portaaviones en su lugar. Sin embargo, el programa vería la luz nuevamente una década después gracias a una asociación inesperada. India al rescate en 2004, el programa MiG-29 K fue revivido gracias a la Marina India cuando adquirió el portaaviones barra diagonal crucero soviético Almirante Gorskov de Rusia. El portaaviones barra diagonal crucero híbrido experimentó una transformación notable que incluyó cables de arresto y una rampa de despegue, proclamando la llegada de los MiG-29 K. Aunque India tenía la intención de adquirir el Su-33, finalmente optó por el MiG-29 K debido a su tamaño, lo que permitiría al portaaviones llevar más aeronaves en la cubierta. El MiG-29 K sufrió una serie de modificaciones para cumplir con las necesidades únicas de la India. Se integraron el radar SUPME, el motor RD-33 MK y una capacidad de carga de combate expansiva de 5.500 kg. Además, se añadió un sofisticado sistema de control de vuelo Flyby Y-Wire digital de cuatro canales para garantizar una precisión letal junto con 13 estaciones de armas. Otros requisitos indios para un sistema de alerta y control aerotransportado llevaron a la variante Biplaza MiG-29 KV. Esta variante, equipada con un radar potente y enlaces de datos encriptados, aseguró cobertura en red, guerra electrónica óptima y operaciones de largo alcance. Diseño el MiG-29 K estándar cuenta con una tripulación de 1, tiene una longitud de 17 metros, una envergadura de 12 metros y una altura de 4.5 metros. Pesa 1.100 kg y tiene un peso máximo de despegue de alrededor de 24.500 kg. El MiG-29 K presenta un diseño robusto con tecnología de vanguardia. Sus alas más anchas y plegables le proporcionan una versatilidad inigualable para operaciones basadas en portaaviones. Con un gancho de detención y un fuselaje reforzado y protegido contra la corrosión, está diseñado para resistir las condiciones marítimas más exigentes. De manera similar, el MiG-29 K está impulsado por dos motores RD-33 MK, diseñados para las exigencias de despegues y aterrizajes en portaaviones, brindándole una velocidad máxima de alrededor de 2.200 km por hora, una velocidad de crucero de 1.500 km y un alcance de más de 850 km. Cargado para el combate, el MiG-29 K cuenta con una capacidad de carga útil de 5.500 kg. Trece estaciones de armas están listas, permitiéndole transportar una variedad de misiles aire-aire, municiones guiadas con precisión, cohetes y bombas para manejar diversas misiones. El MiG-29 K también cuenta con aviónica única, como el radar ZUGME que perfora el aire para una conciencia situacional mejorada. Su cabina de monitoreo monocromática con controles OTAS asegura que el piloto tome las mejores decisiones en fracciones de segundo en combate. Comparación con el F-16 el MiG-29 K y el F-16 son poderosos cazas multirol con fortalezas y debilidades distintas. Por ejemplo, el MiG-29 K fue diseñado principalmente para operaciones basadas en portaaviones, destacándose en entornos marítimos. Siguiendo esta tendencia, su motor RD-33 MK también está optimizado para despegues y aterrizajes en portaaviones. Como aeronave basada en portaaviones, fue adaptado con características como alas plegables y un gancho de detención estándar para cazas embarcados. En cuanto a armamento, el MiG-29 K está equipado con una variedad de armas, incluyendo misiles aire-aire, municiones guiadas con precisión y misiles antibuque.